Hola, soy Gaela y esto es La Traca Parlante en Cuarentena. Un espacio en el que compartiré algunas reflexiones sobre la coyuntura social y política de nuestro país. Empezamos esta semana con una noticia sumamente dolorosa, que nos decepciona aún más de esta clase política tradicional. Porque mientras los trabajadores y las trabajadoras de salud ponían en riesgo su vida enfrentando en primera línea al COVID, mientras nuestros hermanos y nuestras hermanas morían en todo el país a causa de un sistema de salud precario que entregaron a los privados, Vizcarra y una élite de políticos y funcionarios se vacunaba de espaldas a la ciudadanía, a escondidas. Parece que la mafialidad y la corrupción que ha caracterizado a los políticos, desde que tengo uso de razón, ha tocado fondo. Han ido demasiado lejos esta vez. En medio de una crisis sanitaria, en medio de esta pandemia, han usado su cargo y su poder para beneficio propio. Parece que su egoísmo y su rapiño no tiene límites. Nada los diferencia de los que trafican con oxígeno. Sin embargo, hay quienes quieren usar esta tragedia para lavarse la cara. Un grupo de congresistas golpistas afina su pontería contra la mesa directiva del Congreso. Pretende usar esta tragedia para justificar el golpe. Vizcarra es nefasto. Pero eso no cambia en nada la tragedia que ocasionaron los partidos políticos golpistas en medio de una crisis. Nada le quita a los golpistas. Nada cambia en repudio a personajes como Merino o a partidos políticos como Acción Popular. Porque no nos olvidamos de Inti y de Brian. No nos olvidamos de la lucha pendiente por recuperar el país. Por cierto, el candidato de Acción Popular, Lescano, en una entrevista reciente, terruquea a Vero de la manera más vil. ¿Acaso Lescano se olvidó que hace poco lo terruqueaban para ningunearlo, para menospreciarlo y para estigmatizarlo? Esa no es la forma de hacer política, señor Lescano. Eso es acoso político. Necesitamos una contienda llena de propuestas, de ideas, no de insultos y de terruqueo. Pero parece que estas prácticas de acoso político le salen muy fácilmente. Son tiempos difíciles en distintos aspectos, pero también es una oportunidad para poder empujar cambios de fondo. Para poder empujar una transformación real. Con Vero. Conmigo. Ya lo saben. Voy con Verónica Mendoza en la lista de Juntos por el Perú con el número 13 por Lima. Nos vemos en la próxima edición de La Traca Parlante en cuarentena. ¡Jayaya! 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 Gracias.